Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Jos Díaz. En esta ocasión les muestro el zoológico de Culacán, un zoológico que ha venido renovándose año tras año. Quizás hoy un poco triste, pero es un día en el que comúnmente lo utilizan para darle mantenimiento a todo el espacio. Es un día lunes, espero que lo disfruten, conózcalo, es muy bonito. Y lo que les puedo recomendar y lo más bonito del zoológico es quizás el estar tan cerca de las jirafas, un animal enorme, precioso y que los puedas alimentar tan de cerca es lo mejor, lo que más vale la pena del zoológico. Claro, hay más animalitos que puedes disfrutar, como los changuitos, el orangután, el serpentario, es un recorrido muy corto y por el precio, la verdad es que sí se pasaron un poquito, pero pues ya ustedes juzgarán si les parece bien o no el costo que cobran el tiempo del recorrido. La verdad es que te puedes quedar ahí si quieres toda la tarde, pero pues realmente el recorrido es muy corto, entonces como te vas a quedar toda la tarde ahí viendo, sí, una especie que genera impacto, o sea, sí dan miedo, pero pues bueno, puedes pasar un buen rato, así sea un lunes, puedes disfrutarlo más tranquilamente porque si no es un fin de semana o un domingo, está muchísimo más lleno del zoológico, entonces para que lo conozcan y juzguen ustedes mismos. Se me olvidaba, igual cuentan con jaulas enormes donde tienen las aves, también es muy bonito disfrutar de lo que son los periquitos australianos, los cotorros, las guacamayas, puedes alimentarlas, estar igual cerquita de ellas, es muy bonito, es uno de los zoológicos más bonitos que puedas conocer o visitar, de verdad visiten Puebla, visiten el zoológico y van a disfrutarlo muchísimo, que estén muy bien, disfruten del video. Ay, ya está mudando, ya está pescado. Ay, ya la venía. Ay, ya está mudando. Ay, ya está mudando. Ay, ya está mudando. Ay, ya está mudando. Gracias. ¿Aquí estamos? Son dos. Ahí está la cabeza. Son dos. Allá está otra. Son dos. Rara. Rara, mira. Ahí está. O sea, es blanca y es gris. La mamba. 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 Rata. ¿Qué quieren, mamá? ¿Cuándo se comen las serpientes? ¿Cuándo se hacen? ¡No! Ya, voy. Sí. No le voy. Tiene que serpientes. Tiene que serpientes. No, mamá. Echa el 30 pesos por eso. Por regresa entre... No serpientes. Tiene que serpientes. Bien padre. Centrar. Métete Nos caigamos Porque hay unas aves y pueden volar Mira aquel que está allá Hay unos animales que están sueltos Mira, como a veces se podía salir Esa es la vida El gordito, dile, háblale El gordito, el gordito Otra te va a hablar Mira mami Mami, no, la de acá Hola, mira mami Y se te cayó Se te cayó Ah bueno, esos pelos todos porque se te cae Bienvenida ¿Tú quieres cumplir la orden? Y lo hago Gracias. 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 Es una tortuga enorme. ¡Mira! ¿Ya la viste? ¡Hola! ¿Cómo están? Pónganse allá para tomarlo. Mami, acá mira. ¿Acá irá, Momo? ¡Ira, mira! ¡Ay, Dios! ¡Ah, es que iba a comer! ¡Pónganse ahí de frente! ¡Tócala, tócala! ¡Mira, mami! ¡Mira! ¡Mira, mi amor! ¡Ira, mira, mira, Momo! ¡Ya me viste! ¡No! ¡Ya, pa' qué con tu mamá! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Mira, mami! ¡Mira! ¡Mira, mami! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! Está comiendo mami Mira Hola Mira la bebé ¿Está comiendo? Tócale la risa Ponte ahí Eduardo Vuelta No 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 Isabela Ya me cansé, estoy comiendo, dije, mire que, ya me llené Ay, ya se despertó aquel Vente mami Ahí está, ahí está, ahí está No alcanza, no alcanza, es que no le cabe la manita más No, 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 no ¿Qué es lo? No, está muy lejos Necesitas ponérsela ahí en el liceo No, no, no Isabela, ven Isabela, ven Oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!